La iglesia católica y las sectas La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo Algunos dicen, es cierto que Jesús fundó una sola iglesia Pero esta se acabó pronto por la mala conducta de sus miembros Ahora la única iglesia verdadera es la mía Porque el fundador de mi iglesia fue enviado por Dios mediante sueños y visiones Respuesta Esto es falso En realidad Jesús no dijo que su iglesia pronto se acabaría Sino que llegaría hasta el fin del mundo Superando todos los obstáculos Escuchemos lo que dijo Jesús Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella Mateo 16, 18 Es decir Habrá problemas Dificultades Traiciones Pero nadie ni nada logrará destruir esta iglesia Fundada por Cristo Ni el judaísmo Ni el paganismo del imperio romano Ni los falsos discípulos de Cristo Ni los gobiernos Ni los ateos Ni los ateos Ni la masonería Ni las sectas Ni Satanás en persona La iglesia que fundó Cristo Llegará hasta el fin del mundo Yo estaré con ustedes todos los días Hasta que termine este mundo Mateo 28, 20 No dijo Jesús Si se portan bien estaré con ustedes Pero si se portan mal Los voy a abandonar y fundaré otra iglesia mejor Mediante sueños y visiones Nada de todo esto Jesús fundó una sola iglesia Y ésta llegará hasta el fin del mundo Si otro quiere fundar otra iglesia Que lo haga Pero que no vaya diciendo Que es la iglesia de Cristo Tenga el valor para decir Esta es mi iglesia Tenga el valor para decir